Bueno, ¿qué tal en el congreso web? Bien, a gusto, a gusto, a gusto, a gusto, la verdad que disfrutando. ¿Y qué tal la experiencia de meter una Harley en un escenario? Normal, ¿no? ¿No se hace así siempre o qué? Ah, yo pensaba que se hacía así siempre. La manera normal de entrar, ¿no? Lo típico, claro, venía con el tiempo justo, pues había que empezar. Hay que respetar a los usuarios y uno se mete y hace lo que haga falta por ellos. La forma más rápida de empezar era esa, ¿no? Bueno, aparte de la labor del efecto wow, que ha sido tu entrada, has hecho una labor de hacer un hilo conductor alrededor de todos los temas del congreso web. En realidad está todo un poco relacionado, ¿no? Claro, es que al final en el mundo real o en el mundo virtual lo importante es con diferentes piezas construir historias. Porque si no son cosas que están sueltas, deslavazadas y no consigues encontrar el hilo. Y lo importante es ser capaz de construir algo con todo lo bueno que te está ocurriendo. Y de todo ello montar una historia. Y eso ha sido mi papel, básicamente. Construir algo es una cosa que me hace mucha gracia cuando se trabaja online, porque en realidad esto es como los agentes de bolsa, ¿no? Que se hacen de oro sin fabricar nada. La gente en social media y tal no fabrica nada. Sí, emociones. Claro, nos estamos obsesionando con los datos, con los números y nos olvidamos que somos personas. Y las personas vivimos en un entorno emocional, estamos influidas por emociones y por expectativas. Y las marcas lo que tienen que hacer es cubrir o exceder incluso, idealmente, esas expectativas. Y eso es construir. Eso es construir marcas, que es a lo que nos dedicamos. Además, tú eres un constructor incansable. O sea, tu vida es prácticamente una maratón de proyectos lanzados, algunos que se han quedado por el camino, pero es un no parar, ¿no? Pero es que no te queda más remedio. No te queda más remedio. Al final somos individuos y funcionamos como queremos. Yo tengo la suerte de poder trabajar para mí mismo, bueno, mejor dicho, para mis clientes. Entonces, esto eres tú el que tienes que hacer que esto se mueva. Porque por ti no lo va a mover nadie. Entonces, si algo quieres, sal y búscalo. Y hazlo. Depende y depende. Hay una cosa que he leído que has escrito que me ha impactado mucho la frase y, de hecho, bueno, la tengo subrayada. Las redes sociales son una oportunidad, no una obligación. Sin duda. Sin duda. Cometemos el error los que nos dedicamos como consultores en este medio a hacer entender que hay que estar. Y no es verdad. No, hay que estar. Hay que estar si tiene sentido. Si no, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene para Puertas Gómez, Ladrillos Martínez o Tuercas Benítez? Estar en Facebook. ¿Para que me hable de tuerca? No. Otra cosa es que sea capaz de construir una historia en lo que yo suelo insistir a mis clientes los alrededores de su producto, los alrededores de su marca. Entonces, puede que sí. Pero obligaciones en esta vida, muy poquitas. Muy poquitas. Está la sensación de que, como ahora hay que vender, la única manera de venta ahora o quizás un nicho de venta ahora muy interesante es internet. ¿Qué le podrías decir a un cliente que te viene con una historia que no se vende y te dice, yo quiero un Facebook? No va a vender. Que se lo quite de la cabeza. Porque, tradicionalmente, hablamos de las cuatro P's del marketing, del producto, el precio, el lugar y la promoción. Ahora mismo hay que meter una quinta P, incluso una sexta P. La quinta P son las personas. Pero es que la sexta es la paciencia. Esto no funciona de hoy para mañana. De hoy para mañana puedes comprar. Entonces llegas a la notoriedad. Pero hoy por hoy, por lo menos en mi opinión, es mucho más importante la reputación que la notoriedad. Notoriedad la consigues mañana saliendo desnudo en la plaza del Pilar. Van a hablar de ti. ¿Van a hablar bien? No confundamos que hablen con que lo que digan de ti sea lo que a ti y a tus objetivos, porque tendrás objetivos, ¿no? Le interesan. Pues cuando te encuentras con un cliente que te propone algo que no funciona, prefieres igual desestimarlo que decir, oye, pues tiro para adelante y... Obviamente. Porque están sus intereses y mis intereses. Están los de los dos. Para trabajar tiene que existir una sintonía de objetivos. Porque si no, ¿a qué estamos jugando? Si te llaman es porque consideran que tú puedes aportarles cosas. Lo que se supone es que entonces puedes aportarles cosas y serán respetadas y aplicadas. Y venimos con ideas distintas, pero es como si yo pretendo decirte a ti cómo hacer esta entrevista. Yo no sé hacer entrevistas. Claro, estamos hablando siempre del branding, del branding de las marcas, del branding de los clientes. Pero es que también hay un branding del asesor, ¿no? Sí, bueno, existe el branding personal, la marca personal y todo esto. Pero al final es ser tú mismo, ser honesto, tener claros unos ciertos principios y mantenerlos. Aunque a veces haya que decir que no a proyectos. Creo que es más justo contigo mismo y más limpio. Y al final el karma existe, el karma funciona, ¿no? Y si haces las cosas bien, esto incrementa tu reputación, por así decirlo. Y quien te llama es quien de verdad tiene interés en entender el funcionamiento. Es el fast versus good, en inglés, no es lo rápido frente a lo bueno. Aquí hablamos de bueno. Y esto quiere decir que mañana no vas a tener 10.000 amigos en Twitter y vas a vender. Mañana no va a ocurrir esto. Y si ocurre, normalmente es que has hecho algo oscuro, por así decirlo. Te existe. Dices fast versus good, pero realmente ahora a las empresas que están priorizando. Vender, porque es una necesidad. El problema es llegar aquí como último recurso. Esperando que por tener presencia digital se van a solucionar todos los problemas. A mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, un cliente del sector hostelería o restauración te vienen y te dicen, jo, es que tengo un montón de críticas negativas. Decía, pero ¿y son ciertas? Es que igual ni se ha planteado que a lo mejor si hay los últimos 80 clientes diciendo que el hotel está sucio. A lo mejor es que está sucio. A lo mejor lo primero que hay que trabajar es en tu propio producto. Entonces, mi recomendación suele ser con clientes, antes de entrar en redes, ten un buen producto, da un buen servicio. Yo no me puedo presentar a Mister España porque nunca lo ganaría. Y si me presento y me echan en primera ronda, nunca podré enfadarme con la organización. Nunca podré decir, los concursos de belleza no funcionan. Lo que no funciona es mi físico. Por lo menos en ese aspecto. Has hablado de presencia en buscadores, presencia en Google en este caso. Muchos de los ponentes que han pasado por aquí, sobre todo gente en SEO, hemos estado hablando de que lo que Google te da, Google te lo quita. Que hay una especie de carrera que lo mismo es con que contra. Sin duda. Y no solamente en Google. Está ocurriendo lo mismo en medios sociales. Hay una gran diferencia entre tener tu propio lugar, ser propietario, por así decirlo, o estar de alquiler. En Facebook, en Twitter, en el resto de redes estamos de alquiler. Y en cualquier momento nos cambian el contrato. Y tú no puedes hacer nada. Y toda tu casa bonita que te has puesto allí, con tus muebles, tus cortinas, llega un momento del propietario y te dice, no, no, que ya no. Que ahora si quieres entrar al baño vas a tener que pagar. Pero es que es mío. Sí, sí. Pero ¿de quién es la casa? Ostras, es verdad. Entonces hay que potenciar, pues esa es mi opinión, los medios propios, que son, por ejemplo, un blog, o tu web, o definir dónde quieres estar. Hay que trabajar muy mucho en los medios propios y lo que luego hay que intentar es desarrollar lo que suelo llamar el rastro digital. Que lo que hacemos es incentivar a nuestros clientes, a través de un magnífico servicio, a que sean ellos los que hablen de ti. Si una persona que tú conoces te habla bien de algo, normalmente, estadísticamente comprobado al menos, tiene mucha más credibilidad que si es la misma persona que ofrece el servicio a la que te lo está contando. ¿Qué te va a decir? ¿Qué va a decir mi madre de mí? ¿Que soy guapo? ¿Que soy listo? ¿Qué credibilidad tiene? Me estáis viendo. Lo de guapo, poca. Entonces es mucho mejor que sea otras personas las que hablen. Entonces, fomentemos los medios propios, definamos ahí los contenidos, gestionémoslo bien, demos entrada a la gente de fuera y provoquemos ese rastro digital, trabajando en lo que se viene llamando la experiencia social del cliente. Claro, hablas de la diferencia entre el propietario y el que está de alquiler, ¿no? Tú puedes tener tu propia página web, tu propia tienda online, pero al fin y al cabo los servicios de SEO y de posicionamiento los tienes alquilados a Google. Él es el propietario. No, él es propietario de los resultados y él puede cambiar las normas del juego. El problema es que estamos jugando una partida en la que cada X días nos cambian las reglas. Pero es la vida, es así. Hay que aprender a jugar con ello. Tampoco vamos a quejarnos ahora, ¿no? Porque igual que te quita cosas, también te las da. Entonces, ¿qué vamos? ¿A quejarnos solo por lo malo? No. Lo que hay que hacer es aprender a jugar con la norma. ¿Y la norma cuál es? Es que no hay norma, que todo cambia. Por eso insisto en que hay que trabajar desde dentro en tus valores. Había una frase que dijo Coque, Jorge, en la que decía el mejor SEO es un buen branding. Si eres bueno en lo tuyo, lo normal, lo natural, será que hablen bien de ti. Y si hablan mal de ti, será obvio que es con intenciones aviesas. Y será la propia realidad la que se encarga de desmontarlo. El problema cuál es que eso requiere tiempo y eso requiere inversión. Si seguimos diciendo que esto es gratis y es mañana, estamos creando falsas expectativas. Esto no es gratis y esto no es de hoy para mañana. Hay que hacer las cosas bien, lentas y seguras. Y luego, claro, es lo que dices, esto está en continuo cambio. También una inversión a largo plazo o un trabajo a largo plazo se puede encontrar con que en un momento dado las cosas han cambiado. Claro, pero nos pasa en la vida. Es que no sé por qué nos empeñamos en diferenciar el mundo digital del mundo físico. Lo que muchos llamamos irónicamente el mundo real. Nos pasa en todo. De repente tú te compras una casa pensando que X y hay una crisis mundial. ¿A quién vas a quejarte de eso? Pues aquí también pasa. Hay señores cuyo objetivo es ganar dinero. Y se llaman Google. Claro, ellos no están aquí para ayudarte a ti. Tienen unos objetivos teóricos de ordenar la... Tienen unos objetivos teóricos de ordenar la información a nivel mundial y servirla de manera fácil. Pero obviamente para poder hacerlo necesitan ganar dinero. Y su forma de ganar dinero es con información. Y nosotros aceptamos jugar ese juego. Así vamos a hacer un poco de magufería. Pero a mí me gusta mucho esto de las predicciones de futuro. Luego nos equivocamos siempre. ¿Hacia dónde crees que va? Si nos pasa por la red 2.0, luego la web... Estamos en una especie de 3.0. ¿Cómo será la 4.0? No tengo ni la más remota idea. Lo que sí que sé, o lo que sí que me gustaría que ocurriera más bien, es que las personas vuelven a estar en el centro. Estos objetivos desaforados de crecimiento con márgenes absurdos cada vez deberían de tender a menos porque si algo nos ha dado la web social es la capacidad de difundir la información. Y la difundimos entre nuestro círculo y no lo hacemos porque nos importe la marca, sino porque nos importan nuestros amigos. Lo que pasa es que esto ocurre en positivo y en negativo. Cuando las marcas se den cuenta de que el espacio de la web social nace creado por las personas, para las personas y que los invitados a la fiesta son ellos, no los dueños de la fiesta, empezaremos a ver cambios. Y cuando se den cuenta, que ya lo saben, lo que pasa es que es duro cambiar objetivos ahora, que es mucho mejor ir de la mano que enfrentados, veremos más cambios. Claro, es que eso es lo que a veces pienso que Facebook, Twitter, el usuario básico, el usuario medio que no está en este congreso, no tiene ni idea ni lo que es el SEM, ni el SEO, ni nada de todo esto. No falta que hace. Él está en Facebook y se piensa que eso es su bar de hacer colegueo y igual es una herramienta un poquito desvirtualizada en ese aspecto. No, 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 no. Cada uno usamos los medios como queremos. Normas no hay. Y el que pretenda poner normas probablemente se equivoca porque sigue aplicando criterios antiguos de decir, ojo, aquí mando yo. Pues no, perdón, aquí quién manda es el usuario. Asúmelo. El mando de distancia se ha dado la vuelta y los botones están mirando hacia el usuario. Ya no soy yo quien decide lo que vas a ver. Eres tú quien si te aburro cambias de canal. Punto. Y no es opinable. Entonces, tu bar, que dices tú, tu Facebook, tu lo que sea, lo usas como tú quieras. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender cómo lo usas y ver en qué momento podemos ayudarte a ti a algo. El problema será darnos cuenta de que no podemos ayudar a nada. ¿Qué puede pasar? Y eso es lo duro. Es decir, ostras, ¿yo qué estoy aportando? Más barato. Bueno, es un valor. Pero a lo mejor está buscando el usuario otra cosa. ¿Eres capaz de hacerlo? ¿Eres capaz de pasar de vender lo que tengo en el almacén a entender qué comprarías y ver si soy capaz de servírtelo? El cambio es grande. El cambio es grande. La verdad es que tu perspectiva, tu manera de ver las cosas, como dices, fabricas emociones. Tienes una manera de verlo muy emotiva. Me gusta. ¿Tú qué consejo le darías a una persona que quiere lanzarse a LeComes, al SEO, al SEM? ¿Qué le dirías? ¿Cuáles son las bases para ti? El lápiz y el papel. Punto. Que piense, que escriba, que defina sus objetivos, que los jerarquice, que los ordene. Y que a partir de ahí empecemos a planificar. Pero cuando te viene un cliente, ¿qué hago mañana en Facebook? La respuesta habitual es, aún no sé si tienes que estar en Facebook. No demos nada por hecho. Repensemoslo y a partir de ahí ya leemos. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias a vosotros.